Ya llegó el día del sorteo. ¡Por fin! ¡Aleluya! Llegó el día del sorteo. Mirad, mirad qué tres paquetitos tengo por aquí. Bueno, de hecho ya están listos, listos para mandar justo a un ganador o una ganadora. Así que bueno, tenía mucha ilusión de poder hacer un sorteo y quería llegar a mil suscriptores. Ya les hemos pasado. Gracias a todos y a todas los que habéis hecho posible que esto también sea posible para que alguno de vosotros y vosotras gane. Y bueno, he repartido un montón de señuelos. Se nos ha ido por completo la cabeza. Están valorados en total en unos 250 euros. Repartidos en unos 60 el primer pack, que ahora veréis. 70 el segundo. Y el premio gordo, 120 más o menos. Pero bueno, todo aproximado porque todos los paquetes, todos los packs que les he dividido así, han sido gente que nos ha querido donar para poder hacer este sorteo y poderle llevar a cabo. Y nada, tengo muchas ganas ya de enseñaros las cosas, de hacer el desempaquetado de todos ellos, para que podáis ir participando. Lo primero que voy a hacer va a ser deciros las bases del sorteo de pesca. Que es estar suscritos, obviamente, al canal Truchas Libres, ¿vale? En Youtube. Y seguirme en Instagram como arroba espeso o con dos oes al final, ¿vale? Eso para mí. Y luego, las dos principales cadenas, digamos, los dos principales tiendas que me han donado material para poder hacer posible este sorteo, han sido Arana Fishing y de pesca y cañas. Arana Fishing se encuentra en Logroño, en la calle Juan Boscan 11, ¿vale? Para que os podáis pasar también, si queréis, y veáis la tienda que está espectacular. Además, es un buen compañero ya, tanto Fran como Marian, su mujer, y ya son dos grandes amigos. Y por otro lado, ha querido participar de mi tierra, de Segovia, la tienda de pesca y cañas, que se encuentra en la Plaza de los Esmeros, en Segovia, ¿vale? Para que todos aquellos que puedan pasar, echéis un ojo. Entonces, tenéis que estar también en Instagram, tenéis que darles a seguir. Os dejo los enlaces, tanto de mi canal como de sus dos tiendas, debajo de la descripción de este vídeo, ¿vale? Así que, id dando a seguir, porque si no, no podréis concursar en este sorteo, ¿vale? Y ya sin más dilación, vamos a por estos packs. Bueno, un momento, un momento, un momento, se me olvidaba. Dos grandes amigos, muy buenos pescadores, han querido donar un montón de señuelos y un montón de material también, para que sea posible este sorteo. El primero y el segundo se llaman igual, Javi. Los dos Javis, de Valladolid los dos, ¿vale? Tengo vídeos subidos con ellos. Ellos me han dicho que no hace falta que les sigáis en redes, ni nada por el estilo, para poder concursar. Entonces, en vez de seguirles a ellos, me seguís a mí, obviamente, y ya está, ¿vale? Han donado, bueno, se han portado, ya lo vais a ver, con todo el corazón, todos los señuelos que han hecho, que ahora os voy a ir diciendo uno a uno, desinteresadamente, y nos hemos ido de las manos. O sea, yo no me esperaba hacer un sorteo tan grande, ¿vale? Pero espero que quien lo pueda, en este caso, ganar, le sirva de ayuda. Nada, vamos ya con los paquetes. Vamos a abrir el pack número uno. Bueno, en todos los packs os he metido pegatinas, que ahora veréis, veis sacando los señuelos, ahora os explico un poco todos. Pegatinas, tanto de mi canal, que hemos hecho nuevas pegatinas, ¿vale? Ya veis que chulas son, con el logotipo, como de las tiendas de pesca, ¿vale? En este caso, veis, la de Segovia, de Pesca y Cañas, que ha querido participar, como os he visto antes. Y Fran de Arana Fishing, pues bueno, ha metido unas cuantas pegatinas más. Ya veis, unas pegatinas, ¿vale? Por otro lado también, del canal, he metido una camiseta en cada pack. Ya veis qué chula es, muy fresquita. Yo la uso casi todos los días. Y por detrás, para que le echéis un ojito... A ver, con el aire... Bueno, ahí la veis. Vale, desde la tienda de pesca y cañas, nos han donado estos dos paquetitos. El primero, unos cuerpos de la marca Rock and Street, de 55 milímetros, de color rosita blanqueo, ¿vale? Ahí lo veis. Súper, súper jugosones. Y este pedazo de rapala. Ahí tenéis los triples. Bueno, quien pesque sin muerte, pues los apañáis. De la marca Salmo, ¿vale? Ahí lo veis azulito. Súper bonito. Y luego, desde Aranda Fishing, nos han donado estos dos pedazos de gominolos. El primero, Binnow Byron, que yo lo he utilizado bastante. Sería un poco más para ríos bastante caudalosos o para lago, pero bueno. Yo le tengo un poquito más pequeño. Pesca súper bien. De 105 milímetros. Ahí lo veis. Los dos montados ya listos para mojar, ¿vale? Y el segundo, un Super Minnow, que se llama rojo picante. Ahí lo veis. Voy a abrirle para que lo veáis. Porque no es fácil encontrarle, ¿vale? De hecho, él es el último que tenía y nos lo ha querido meter. Mirad qué pasada de vinilos. Esto tiene que ser increíble. Yo me iba a quedar uno, pero le he dicho que no, que esto para el sorteo. Así que ahí los tenéis, ¿vale? Uno sin anzuelo y el otro preparado ya para lanzar. Y por último, también nos ha querido meter, mientras guardo esto, os lo voy explicando, unos quitavueltas, ¿vale? Unos quitavueltas para enlazar el hilo con estos señuelos o con cucharillas o con lo que queráis. Entonces, pack 1. Ya hemos hecho el unboxing, ¿vale? Como os digo, valorado más o menos en unos 60 euros en total. Listo, guardar y segundo paquete. Venga, vamos con el segundo pack. Bueno, este tiene un poquito de todo, ¿vale? La camisotita. Os voy a ir sacando esto para explicaros. Más pegatinas para que todos tengáis las mismas oportunidades y los mismos, más o menos. Hay pegatinas diferentes, pero bueno, ahí las veis, ¿vale? Muy coloridas y muy chulas. Y os voy a sacar todo. Vale. En primer lugar, os he hecho una cuerda de ahogadas, ¿vale? Ahí tenéis una buta notorío, una saltona, una gris corzuno y la última, ¿vale? Ahí tenéis la cuerdecita hecha, lista, para lanzar. Por otra parte, cucharillas, tanto de la tienda de Segovia como la de Logroño. Las dos tiendas han querido participar, ¿vale? Ahí las dejo. Y luego, más quitavueltas de Fran, que nos ha puesto. Un hilo de 018, súper, súper sufis, ¿vale? Ahí le tenéis también. Esto lo voy a dejar para el final. Y unas bolitas que Fran ha inventado, ¿vale? Para las boyas, para lance, para que pongáis ninfas, bueno, para lo que queráis. Yo las uso hasta para mosca ahogada. Y son hechas en máquinas 3D. Entonces, bueno, tiene bastante valor porque son súper, súper eficaces y efectivas y flotan muy bien. Ahí las tengo. Ahí las tengo. Y luego, mi amigo Javi, de Valladolid, ha hecho todo este pack de intensivos. Fijaos qué cantidad de señuelos tenéis, ¿vale? Hay pompones por aquí. Yo he metido alguno también. Pero, bueno, el grosso modo lo ha hecho él. De todos los colores, tamaños, todos montados ya. Para mojar, para los intensivos. Y, por otra parte, nuestras lombrices secretas que queremos compartir con vosotros. Aquí veis las rojitas, ¿vale? Estas se lo beben tanto las comunes como las de intensivo. Entonces, bueno, las podéis usar para lo que queráis. Y aquí tenéis más colores. Moraditas, más amarillitas, más naturales. Bueno, una pasada. Todas listas y montadas con cabeza, anzuelo. Y listas, como os digo, para guardar en las cajas y mojarlas. Así que, esto, todo, ¿vale? Segundo pack. Para quien tenga suerte y... Y vamos con el tercer pack. El premio gordo, chavales. Vamos a por él. Vale, vamos con el tercer pack. Este es el más valorado. Y aunque creéis que es pequeño, ¿vale? A veces los tesoros se encuentran en cosas pequeñas. Bueno, camiseta. No os la voy a enseñar, ya os lo he enseñado antes. De truchas libres. Las pegatinitas. También diferentes, de otro estilo. Con las de nuestra marca y la marca de la tienda de Segovia. ¿Vale? Entonces esto ya lo guardamos por aquí. Y os he metido unas cucharillitas también. Estas, algunas las he metido yo, que las he soldado. ¿Vale? Para evitar las capturas que se vayan. No se van tanto. Ahí veis, con soldadura metálica. Os he metido un par. Y las otras las ha donado también la tienda de pesca de Segovia. Ahí veis, creo que son cuatro. Una, dos, tres. Sí, cuatro cucharillitas. Y el resto está en esta pedazo de caja. Algunos os podéis imaginar que hay aquí dentro, ¿verdad? Porque esta caja no está vacía, chavales. Vamos a abrirla. Antes de abrirla, os quiero contar que esta era mi idea principal del sorteo. Y simplemente quería sortear una cosa, no quería sortear más. Pero al ponerme en contacto con todas las tiendas de pesca, preguntar un poquito a la gente, la verdad que desinteresadamente, totalmente, han querido participar de primeras todos ellos. Entonces, os quiero dar las gracias a los cuatro, ¿vale? A las dos tiendas de pesca y a los dos Javis. Os quiero dar las gracias por haber podido hacer esto posible. Bueno, vamos a abrirla ya. Y mirad qué pedazo de caja llena de señuelos increíbles, ¿vale? Os explico un poquito. Vamos con la primera fila. Todos perdigones. Diferentes colores, tamaños, cabezas. Ahí les veis súper bien montados. Vamos a ver si puedo separar alguno para que le veáis. Por ejemplo, este con mutación, con cabeza plata y cuello naranja. Mirad qué chulo está montado. A ver si se enfoca bien, que las GoPro a veces no enfocan bien. Bueno, ahí veis. De este estilo son todos, ¿vale? Con diferentes colores, como os digo, tamaños y tal. La siguiente fila, linfas. Linfas de pelo. Ahí veis todas que os tapo. Igual, cabezas diferentes. Casi todas de color oliva. Para primeros de temporada, súper buenas. Estas dos filas de mi amigo Javi. Javi Bichu. Muchas gracias, amigo, por hacer esto posible. Y esta tercera fila que me animé este año a montar, pues... Aquí las tenéis las mías. Algunas os gustarán más, otras menos. Pero bueno, con todo mi cariño os las quiero donar y regalar. Por todo el apoyo que he recibido, ¿vale? Os he metido un popurrí. Aquí veis unas poquitas ninfas. Algún perdigón que me ha funcionado bastante. Este moradito viene muy bien. Y bueno, un poquito de todo, ¿vale? Y la segunda parte, bueno, aquí las podéis rellenar. Ya veis que hay un montón de ninfas y de perdigones. Y la segunda parte, os voy a explicar primero estas seis mosquitas que hay aquí. Vale, os voy a grabar con el teléfono que creo que se aprecia mejor todas las tonalidades. Os repito un poco, ¿vale? Perdigones, ninfas y mi popurrí de la tercera fila. Y la otra parte, las saltonas que ha querido donar Javi. Aquí tenéis las saltonas San Juan. Fijaos qué bonitas son, de doble ala. Y la saltona curueño, ¿vale? Tonos negros, blancos... Bueno, al detalle. La verdad que están preciosas. Me gustan hasta para mí, así que ya le robaré algunas. Javi, vete preparando algunas más. Que estas ya están para el sorteo. Ahí las veis, ¿vale? Y por último, otra fila que he ido montando yo. Perdonadme si los detalles no son muy finos, pero quería añadirlas. Porque me hace mucha ilusión mis primeros montajes también que los tengáis. Bueno, más o menos no están tan mal, ¿vale? La primera una oliva con señalizador. Otro varoncito rojo con señalizador. No están tan mal, ¿eh? Esta es un poco más extraña. Otro varón rojo pero con ala roja. El tercero que veis ahí. Y dos tricos. Estos tricos los he montado con un material que se llama Mutatium. Que muchos conoceréis. Y la verdad que me funciona muy bien. A ver si enfoca para que veáis un poquito. La tonalidad. Igual aquí, mejor. Sí. Vale, pues ahí le veis, ¿vale? Entonces, toda esta caja, os repito. Toda esta caja de moscas. Esta lista. Para que alguien. Las vaya utilizando y pesque con ellas. Así de claro. Ahí veis. Este pack. Simplemente tiene. Lo que os he enseñado. Pero para mí. Ya me gustaría. Que me dieran una caja de moscas. Unas cucharillas. Y unas pegatinas. Y me dijeran. ¡Hala! A pescar. Así que bueno. Este es el que tiene más valor. A nivel. A nivel sentimental para mí. ¿Vale? Espero que lo disfrutéis. Y este es el tercer paquete. Deciros por último. Que desde la publicación. De este vídeo. Tenéis quince días. Para participar. Comentar. Empezar a seguir. A todos los canales. Y la gente que os he dicho. Y en quince días. Saca ganador o ganadora. Chavales. Aquí van los tres packs. Listos ya para. Para ser enviados. A su destinatario. Así que bueno. Por último. Deciros. Que en este vídeo. Escribid comentarios. Para poder participar. En el sorteo. ¿Vale? Eh. Podéis escribir. Un máximo. De tres comentarios. Voy a dejar esto un momentito aquí. Hay. Hay más cajas aquí. Que la leche. Vale. Entonces. Podéis poner tres comentarios. Cada uno. Poned lo que queráis. Hola. Quiero participar en el sorteo. Y. Ya está. El sorteo va a ser aleatorio. Entonces. Os puede tocar el paquete uno. El dos o el tres. Y. Como veréis. Pues hay tres ganadores o ganadoras. ¿Vale? Así que nada más. Espero. Que os haya gustado. Este. Este proyecto. Esta iniciativa. Gracias de nuevo a todos los que han hecho posible este sorteo. Y. Y. Mucha suerte. Que nervios. Que nervios. Que nervios. Venga. A por ello. Estas detenidos. Bien. Este proyecto. Incluido. Al